Una nueva onda tropical ingresará el viernes 22 de julio al territorio hondureño, según la Secretaría de Gestión de Riesgo y Contingencias Nacionales COPECO. La abogada y diputada del Partido Salvador de Honduras, Maribel Espinosa, aseguró que están cometiendo las mismas atrocidades que muchos criticaban antes y también dijo que este actuar es desvergonzado. La aprobación de la Ley Especial de Organizaciones y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia ha generado una cascada de cuestionamientos. El diputado Harry Dixon presentó un proyecto encaminado a reformar el artículo 213 de la Constitución de la República para otorgan iniciativa de ley al Ministerio Público en asuntos de su competencia. El abogado Andrés Asfura pide respeto a la Constitución de la República en la elección de magistrado de la Corte Suprema de Justicia. El politólogo hondureño Sergio Vélez ha recomendado en las últimas horas al gobierno de Xiomara Castro replantear la estrategia policial contra el crimen organizado en el país. La diputada del Partido Salvador de Honduras, Ollapa Figueroa, dijo sentirse frustrada en vista de que se perdió una gran oportunidad para el país de buscar los mecanismos que nos llevaran a una Corte Suprema de Justicia independiente. Palmerola International Airport realizó el segundo pago anticipado de 38 millones de lempiras al imprema correspondiente al pago del préstamo otorgado por la institución. Una nueva donación de insumos y suministros médicos vitales de la Reserva Estratégica de la OPSOMS fueron entregados a la Secretaría de Salud para hacerle frente a la pandemia del COVID-19. Los entes que integran el sistema de justicia en Honduras figuran entre los más denunciados ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, según datos divulgados por la Unidad de Estadística de este ente estatal. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de la paz. Este es un resumen de Noticias Nacionales, les informó Marco Calix.